F. Muñoz con el crackito en los dos Conexión Califá, Córdoba con Tenerife Barra desde la mezquita hasta el arrecife Solo me arrepiento de lo que todavía no hice Querían bomba y me junté con Craco pa' que todo eso pase Dicen que el amor que mata nunca muere Hace tiempo que te fuiste y todavía me duele No te digo perra porque una perra no eres Los perros no se van, están a tu lado y te son fieles No soy un mentiroso porque ya te lo advertí Si no me quieres como si me voy a tener que ir Si me ves llorar no pienses que va a ser por ti Me trago mil lágrimas, quemo el libro y se finí Una sola lágrima te colmo el vaso que está lleno Matamos el tiempo tirados en el banco, charla y humo Si no juego en tu liga es porque yo no quiero No necesito tu medalla pa' sentirme el uno Me están buscando como Agual y yo perdido como Nemo Si me busca estoy en Córdoba nos vemos En un bote en medio del mar sin remo Dando tumbos me encontraba viendo que con el tiempo los baches Que en mi camino por fin se acababan Pero eso solo momentáneo y con el tiempo las heridas también sanan Y se sale del barrio, algunos venderían por un gramo a su mama Y si no sueldo al diablo Lo segundo crecer pero no solo de año Sino aprendiendo quien te quiere pero al mismo tiempo te hace daño Pero me hice más fuerte al parecer de tantas formas que acabé siendo un extraño Si, surcando un verso es como un pez por el atlántico De donde vengo no queremos personas con rollos tóxicos Para eso ya tenemos narcolepticos Y no nos hacen falta ni tú ni tu mierda my bro Para ir lo que suelta me quedo en mi Kelly con los químicos Sino pegándole al micrófono Nosotros todos lo que hacemos no sale exótico Le dije al figo de hacerlo y esto fue lo que salió Back in the Ds Back in the Ds